Hi, I'm Bad Bunny and this is my Playboy shoot. Sobre su nuevo álbum lanzado en febrero y dice, creo que tengo una audiencia dividida en dos, fanáticos de Bad Bunny y fanáticos del reggaetón y quiero fusionar los dos, le dice a Playboy, creo que tengo un gran sector para educar, hay muchas personas que no prestan atención a otras personas, pero siguen a Bad Bunny, si les dices lo que es bueno, tal vez puedan crecer como personas y llegar a aceptar a los demás. En otra parte de la entrevista, el cantante habla sobre su activismo político en Puerto Rico, donde se unió a las protestas el año pasado contra el ex gobernador Ricardo, también lanzó una canción de protesta llamada Afilando Cuchillos, si algo sucede y necesitamos ayudar, lo hago porque son mi gente, famosa o no, es cuestión del corazón. Esto fue un poco de lo que dijo Bad Bunny para la revista Playboy, díganme que piensan de todo esto, no olviden darle like y suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal!